¿Qué es la población hondureña? 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 No, ya hay otras reuniones anteriores, ya está encaminado un proceso y lógicamente en su momento pues tendremos que buscar el objetivo... ¿A qué se pretende con la misma? No, yo creo que reorganizarse de una u otra forma, buscar esos acercamientos y esos puntos de encuentro con el fin de proponer algún cambio de timón en el país, con el único fin de mejorar la situación de cada ciudadano. ¿Cuánto tiempo le dan a una reunión de este timón? No, el tiempo que sea necesario, creo que tenemos la capacidad de escucharnos. Gracias.